Muy buenas tardes, entonces continuemos con nuestro tema, entonces en este caso tenemos división de un polinomio entre un monomio. Aquí podemos detectar, lógicamente, en este caso el polinomio, ¿cierto?, formado en este caso por cuatro monomios, y se divide entre un monomio. ¿Qué debo tener en cuenta en la división de polinomios entre monomios? Que cuando voy a efectuar la división, ¿cierto?, tengo que empezar en este caso, mirando el primer término, ¿cierto?, tenemos 3n a la 4. Yo tengo que buscar, así como cuando uno hace las divisiones normalmente, en el que busco un número, y en este caso letras con exponentes, que al multiplicarlo con n a la 2, ¿me qué?, me anule 3n a la 4, sabiendo que cuando yo hago la multiplicación acá, va a pasar con signo negativo, ¿para qué?, para que al final, lógicamente, me dé la respuesta de cero. Ahora, entonces nosotros iniciamos de esta forma. Si yo multiplico 3n a la 2 por n a la 2, ¿sí?, me va a dar, sabiendo que en este caso, ¿cierto?, yo tengo aquí un número ¿qué?, un número positivo, ¿cierto?, 3n a la 2, en este caso es positivo, multiplicado por n a la 2, que también es positivo. Entonces, 3n a la 2 por n a la 2, me da 3n a la 4. Al pasarlo, en este lado, ¿qué pasa?, me cambia de signo, y es por eso que aquí queda negativo. Siempre va a cambiar de signo, entonces, 3n a la 2 por n a la 2, me da 3n a la 4 positivo. Cambio de signo, y me queda menos 3n a la 4. Entonces, ahora tengo 3n a la 4, con menos 3n a la 4, me da 0. ¿Y qué?, bajo el segundo término, ¿cierto?, entonces, aquí lo bajo, ¿cierto?, entonces, al bajar el segundo término, pues entonces, tengo que buscar en este caso, 4n a la 2, justamente, un número ¿qué?, multiplicado por n a la 2, me da 4n a la 3, que como aquí es negativo, significa que obligatoriamente necesito que aquí, al cambiar de signo, me quede positivo. Entonces, yo tengo que multiplicar un negativo con un positivo, para que acá me dé negativo, y al cambio de signo, me quede positivo. Entonces, multiplico en este caso, 4n por n a la 2, me da, como resultado, menos 4n a la 3, cambio de signo, ¿cierto?, entonces, me queda positivo, más 4n a la 3, automáticamente, 4n a la 3, con 4n a la 3, me da 0. Bueno, bajo el siguiente término, ¿cierto?, entonces, aquí lo bajo, ¿cierto?, entonces, tengo que ahora, 5n a la 2, vuelvo a jugar con lo mismo, busco un número que, una cifra que multiplicado por n a la 2, me dé, menos 5n a la 2, entonces, yo tengo que hacer aquí, positivo con positivo, para que me dé positivo, y al cambiarlo a este lado, me dé negativo, ¿cierto?, cambio de signo, entonces, 5 por n a la 2, me da, 5n a la 2 positivo, cambio de signo, me queda menos. Entonces, 5n a la 2, con menos 5n a la 2, me da 0, y bajo el siguiente término. ¿Y qué pasa?, en este caso, al bajarlo, ya no puedo seguir efectuando la división, porque aquí es n a la 2, y en este caso es n, entonces, aquí, ya tengo el resultado cociente, y aquí tengo el residuo que me queda de hacer esta división de un polinomio entre un monomio.